Creo que ya. Espera. Espera. Yo estoy haciendo acá un avioncito. Hola, ¿cómo están amigos de Periódico Central de Ráginas Negra de Revista Rayas? Buenas noches. Ya estamos en transmisión, ¿verdad, amigos? Porque como fue el lunes, estamos arrancando la semana con mucha, mucha información, amiga Viri. Y yo creo que lo más fuerte de hoy, más allá de que, bueno, obviamente lo preocupante y apremiante son los 250 contagios que en promedio estamos teniendo todos los días. El hecho de hoy es, amigo, ¿ya no estás bien? Se cayeron a menos, perdón. Un tripiecito, amigo, yo nada. Sentí como casi nos caímos en la transmisión. Pero bueno, les decíamos que el hecho más relevante del día de hoy, aparte de los 250 contagios en promedio, es este tema que ha provocado, pues, mucho júbilo entre los pueblanos. Se acabó, hoy no circula. Así es, la verdad. Hola a todos, perdón, ¿cómo están? Empiecen a compartir la transmisión. Como todos los días, de lunes a viernes, estamos haciendo una transmisión especial desde Periódico Central, Página Negra y Revista Rayas a las 9 de la noche para informarles sobre todos los temas más importantes de la pandemia del coronavirus en el estado. Así es, pues, lo más importante, como dices, Edmundo Velázquez, es que hoy el gobernador de Puebla dice que el promedio de contagios diarios es entre 230 y 250. Estamos creciendo esta semana, de lunes al domingo, crecimos 1,300 contagios nuevos en la entidad y por esa razón se emite esta recomendación. Pero, bueno, es mucha información, vamos con lo que tú dices, que todo mundo está celebrando, así es, en redes todo mundo está celebrando que ya se canceló el programa Hoy no Circula, es oficial, ya está publicado en el periódico oficial del estado, ya lo pueden revisar el documento en periódicocentral.com.mx. También en ese documento se informa a la Secretaría de Movilidad para que detenga los operativos, porque nos decían que hoy en la mañana todavía había operativo en el periférico, casi casi al mismo tiempo que la voz estaba declarando que se cancelaba el programa. Ya se informaron las autoridades, no más operativos, se termina el Hoy no Circula. Yonadab, ¿cómo estás? Buenas noches, tú también celebras el Hoy no Circula. También porque estos gobiernos de Morena, fíjense cómo nos dan de hablar, cómo me hacen reír y cómo me divierto, porque se les hace bolas el engrudo con asuntos tan fáciles, de los cuales les vamos a platicar más adelante, pero tiene que ver con los restaurantes, estos muchachos no comunican y no se ponen de acuerdo entre las propias autoridades, y sus asuntos tan sencillos, que son de mero trámite, o sea, se les hace una bola de nieve gigantesca. Pero, bueno, pues también estoy muy contento porque se acabó el Hoy no Circula, era uno de sus pervientes defensores, hasta ayer que me tocó no circular, me quedé sin cara de nada y encerrado en mi casa. Bueno, amigo, Yonadab, pero más allá de lo que nosotros suframos, creo que la gente en Puebla, sobre todo la crítica, la mayor crítica, es este asunto de que finalmente tenían que utilizar transporte público y podía haber más contagios. El gobernador, hoy en la rueda de prensa, da a conocer que, pues, según los registros que ellos tienen, sí ha habido reporte de que supuestamente sí funcionó de algo, pero bueno, también no se iba a retractar sobre la idea, ¿verdad? Bueno, pero mira, mundo, la verdad es que el que está sacando el reporte es el gobierno federal, si no mal recuerdo, lo publica los lunes, el reporte de movilidad, y la verdad es que sí éramos de los pocos estados que hemos estado abajo, en la movilidad, abajo de un 63%. O sea, sí entendimos. ¿Perdón? Sí entendimos, pues. Ajá, sí, 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 y también funcionaba, porque al final, como dice Yonad, o sea, yo los domingos no circulo y, pues, de verdad, pues, no me puedo mover, o sea, no hay manera de que yo, y además uno decide, pues, no me voy a ir en Uber, no me voy a subir al autobús por el tema de los contagios, pero también hay gente que, pues, no tiene otra opción, y cuando no circulan entre semana, digo, nosotros estamos en home office, pues no tienen más opción que tomar un taxi, un Uber, o subirse al autobús. Ahora, ¿por qué toma el gobernador esta decisión? Por algo muy importante que está ligado a este tema, que es la operación de la Volkswagen que inicia mañana con 500 trabajadores, y la operación de Audi, que ya arrancó a partir de hoy, con 1.500 trabajadores, el 30% de su fuerza laboral. Si no permitían este decreto, pues, iba a ser un caos, porque muchos de los trabajadores de Audi o de Volkswagen iban a tener que moverse en otros medios de transporte y podían todavía incrementar aún más los contagios. Por esa razón es que sucede. Además, también porque, pues, recordemos que ya este 15 de junio se levantó prácticamente el confinamiento social, entonces esto implicaba que la gente tuviera que regresar a sus trabajos, a diferentes actividades, entonces ya no había manera de que la gente continuara en sus hogares, ¿no? O sea, que ya no continuara en sus casas cuando ya no hay confinamiento social. No, pero en Puebla sigue habiendo confinamiento. Se supone que en Puebla sigue habiendo confinamiento. Ya no, pues, acuérdate que solo están permitidos los esenciales, no se permitió otra cosa. Sí, pero... La industria automotriz... Ajá, pero que se presentan algunas actividades, ¿no? La industria automotriz, nada más, ajá, es la que se le permitió, porque acuérdense que, aunque la industria de la construcción ya es esencial, ellos sí emitieron un comunicado y dijeron que acataban lo que decía el gobernador, y que no iban a regresar. Mientras tanto, otros establecimientos no esenciales deben de seguir cerrados, hoy lo decía David Méndez, porque incluso están haciendo los operativos y están manteniendo cerrados. Pero sí, Jona, pues al final lo más importante o lo que causa más movilidad en el estado de Puebla es la industria automotriz, porque es la más grande, ¿no? Entonces, es una de las más grandes. Si bien las escuelas van a seguir cerradas, con la industria automotriz tenemos, ¿no? Eso era importante, a pesar de que el gobernador de Puebla emitió este decreto para recomendar a la industria automotriz a esperar, pues no fue así. Ahora, sí lo mencionaba el gobernador en la mañana. Están lanzando comunicados confusos, tanto Audi como Volkswagen, diciendo que no van a producir, que van a hacer otros procedimientos, pero pues eso no importa. O sea, producir o no producir no aumenta o disminuye las enfermedades. Lo que le aumenta es la concentración de gente, de personal, ¿no? En la Volkswagen van a trabajar 500 y en Audi, que tienen 5,000 y tantos trabajadores, dijeron que iban a empezar con el 30% y ese 30% son 1,500 trabajadores. Entonces, la verdad es que sí, Jona, pues mover a 500 personas es bastante, ¿no? En diferentes turnos. Vamos a ver mañana cómo se ve la movilidad. Y en el reporte de la siguiente semana, seguramente y lamentablemente, pues vamos a subir nuestros índices de movilidad en el reporte del gobierno federal. Oigan, y en cuanto al tema de los restaurantes, también hay muchas dudas. Y de por sí estamos, como decíamos, en esta batalla por tratar de entender qué era lo que iba a pasar, ¿no? Y aún no nos queda claro si salimos, si no salimos, si estamos a partir del 15, si no, si acabando junio y empezando julio, hoy hubo una medida para la mayoría de algunos espacios que siguieron ciertos requisitos, como bien dice Jona, hubo gente que sí estuvo atenta, que sí supo qué tenía que hacer y hay otros que, pues, de plano le dieron para atrás porque no habían hecho todos los trámites para abrir sus locales, amigo Jona. Así es, pues, fíjense que hoy, bueno, se supone que ya, de cierta forma, se levantaba, bueno, reanudaban algunas actividades, entre ellas los estadounidenses, pues resulta que no, porque para empezar, el gobierno del estado no ha publicado un decreto, que derogue su anterior decreto, en el que solo permitían el servicio a domicilio y no el servicio de comedor, digamos que en las instalaciones. Entonces, partimos de esta situación, ¿no?, que no hay un decreto que derogue el anterior decreto. Y también, pues, los restauranteros, sobre todo los pequeños y micro restauranteros, o sea, los de Fonditas y demás, se toparon con la noticia de que, pues, resulta que para abrir necesitaban generar un QR, entregar sus certificados y protocolos de sanidad y darse de alta nuevamente como establecimiento de alimentos ante Protección Civil. Entonces, hoy por la mañana, Protección Civil Municipal empezó a hacer revisión de restaurantes y establecimientos de comida en el centro histórico y en algunos otros cuadros de la ciudad, y, pues, prácticamente encontraban lugares abiertos y les decían, no, pues, no puede abrir todavía porque no hay ni decreto y no se ha dado de alta con nosotros, si no tienes protocolos de seguridad y su QR, este, y pues no, vámonos para atrás. Entonces, pues, toda esta situación generó confusión entre los dueños de estos establecimientos y los administradores porque decían, bueno, pues, no supone que ya teníamos que abrir, que a partir del 15 de junio tengo terraza, este, solamente saqué dos mesitas, y, pues, todo esto les generó confusión, ¿no?, a pesar de que según ellos, pues, ya tenían todo y, pues, tómalas, resulta que no, pero, pues, también es una gran falta de comunicación entre las propias autoridades. Así es, así es, amigo Yona, así es como se está planteando. La verdad es que muchos restauranteros dieron por hecho, pues, esta declaración que habían hecho hace como tres semanas el gobierno del estado de que a partir de hoy se podía abrir en un 25% solamente en las terrazas, que aún así, pues, es muy poquito, Yona. Imagínate que tengan 10 mesas en terraza, solo pueden abrir dos mesas, ponle tres mesas al mismo tiempo. Son muy pocas y tampoco hay tantos restaurantes que tengan, por ejemplo, 10 mesas en terraza. Imagínense, si tienen cinco mesas en terraza, pues, pueden abrir una mesa. O espacios de terraza de entrada. Está súper complicado, pero, bueno, además de eso, como dice Yona, tienen que cumplir con estos protocolos. Ustedes lo van a poder ver más a detalle mañana en una nota que va a sacar la revista Rayas para que lo puedan revisar. Pero lo más importante, como menciona Yona, es que no hay un decreto. Sucede lo mismo que sucedió con el hoy no circula. Hoy en la mañana lo declara el gobernador, pero hasta que no haya un decreto no es oficial. Se hizo oficial hace unos momentos con el decreto. Ahora hay dos cosas vigentes. Uno, el gobierno federal que establece que los estados con semáforo rojo, en el caso de los restaurantes, solo pueden permitir el servicio a domicilio. Esa es una. Y dos, el decreto que está vigente del gobierno del estado, de que los restaurantes solamente pueden servir a domicilio. Y ese decreto no se ha derogado ni se ha modificado. Y esto, pues, no es que necesariamente se hayan echado para atrás. Lo que pasa es que acuérdense que el gobernador todos estos días nos estuvo diciendo van a cambiar las normas porque siguen en altos los contagios. Y ya vimos que estamos en 200, 250 contagios. Por eso hoy Protección Civil, y ya les publicamos las fotos también en Periódico Central, está haciendo este exhorto. No está siendo tan rudo para ir a las clausuras porque saben que es muy complicado el tema, que es un tema de comunicación. Pero ya está yendo a informar que no pueden abrir hasta que no haya un decreto o cambiemos a la luz naranja y lo permita. Ya una vez cambiado a la luz naranja, los restaurantes pueden abrir, no importa si es en terraza o adentro, como sea, al 50% de su capacidad para guardar la sana distancia. Y aún así tienen que cumplir un chorro de protocolos, Yona, como los menús electrónicos, como la toma de temperaturas a sus empleados, muchísimos nuevos estándares que hay para los restaurantes. No, imagínate, está súper complicado la operación para los restaurantes porque además, o sea, necesitan avisar y notificar y ya tener como un protocolo o un manual de operación para establecer qué días y en qué horario que esté cerrado el restaurante pueden recibir a sus proveedores. Que los proveedores a su vez estén certificados también. que haya sanitización general de todo el establecimiento por áreas. O sea, además de todo el establecimiento por áreas, limpiar todos los ductos de aire acondicionado todos los días, sanitizar todo eso para que no vuele el virus, el aire acondicionado a tu boca, a tu nariz. Deben tener sustancias y soluciones certificadas para desinfectar todas las áreas. Y por ejemplo, antes de que llegue un comensal a sentarse, tienen que limpiar y desinfectar la mesa, las sillas, los instrumentos. Al retirarse, otra vez tienen que limpiar todo, absolutamente todo. En las cocinas deben de tener dispensadores de gel antibacterial o si no, a la entrada de la cocina para que la gente se esté echando gel antibacterial. A la entrada, antes de entrar a trabajar, todos los colaboradores de los restaurantes deben de tomarse la temperatura, deben de portar careta, deben de portar cubrebocas y guantes y cambiárselos cada cuatro horas. Entonces, sí son muy ricosas las medidas. Las medidas no pueden ser de más de diez personas, ¿no? No te pueden ya dar nada que compartas. O sea, por ejemplo, los salseros al centro, como compartes las cucharas con tus manos, no lo puedes hacer. O sea, necesitan cambiar como que todo el esquema y que las personas tengan porciones individuales. Por ejemplo, la sal tiene que ir en bolsitas, si es que se te dan catsup, si es que te dan mostazas, si es que te dan azúcar. Todo tiene que ir en bolsitas separadas porque no toque yo algo y luego lo toque el otro y luego lo toque el otro. Eso es lo que tienen que controlar y está bien complicado. Yo no sé cómo le van a hacer, por ejemplo, con los bufets, amigo Jonah. Ah, para los bufets, haz de cuenta que van a establecer igual señal ética en el piso y en las paredes, van a establecer la sana distancia. Entonces, como en las tiendas, ¿no? Como en los super o en el OXO que te marcan la crucecita donde debes estar parado y solamente una persona por turno debe de haber en el bufet para servirlo. Las porciones ya, porque, por ejemplo, algunos, digamos, no sé, restaurantes, ya ponen los platos servidos para adelantar un poco en el servicio, porque no me imagino cómo le van a hacer entonces cuando sirvan chilaquiles. Mira, le dice, bufet y barra de alimentos deberán de contar con cubierta antiestornudos. Ajá, o aluminio, lo que sea para evitar que... Y tiene residencia, un miembro autorizado del staff estará a cargo de servir al comensal. Dicho encargo deberá, para dicho encargo deberá portar en todo momento careta facial y cubrebocas, así como guantes desechables, los cuales, ajá, las de las cuatro, cuatro horas, cada cuatro horas, los utensilios de servicio deberán ser lavados, enjuagados y sanitizados periódicamente. Se deberán señalizar y delimitar para evitar que los comensales se infringan. Oye, por ejemplo, en el Pampas, ¿ves que está la... La barra de ensaladas. La barra en medio, van a tener que cambiar su estructura para que puedan poner a alguien atrás para poder servir, porque... Ajá, porque ahora la situación es que con que alguien te sirva, evitas que yo agarre la cuchara con la que me voy a servir, que sea la misma, que va a tocar otro con la que se va a servir, y eso es un... puede ser un poco de infección, ¿no? Va a ser una operación, como dice Yona, bastante... Muy complicada. No, imagínate también, o sea, el manual para los desechos sólidos, o sea, para el momento de tirar la basura, es un relajo. Ya todos los establecimientos deben de privilegiar y deben de ir eliminando el pago en efectivo y privilegiar el pago en tarjeta. Pago en tarjeta. Ya no va a haber sus pagos así en efectivo, en cash, ¿no? Oye, sobre la... Acá la gente está comentando que no va a ser rentable, ¿eh? O sea, que va a ser mucho más caro, y sería interesante saber, también dice Isabel Núñez, sería interesante saber si los comedores de gobierno lo van a cumplir, pero pues creo que no estoy seguro si en todas las áreas de gobierno hay comedores, ¿eh? O sea, creo que solamente en la auditoría... Por ejemplo, en la Volkswagen lo que hacen, lo que hicieron, es que como tenían ese tema de servir en buffet a sus empleados, tuvieron que cambiar el esquema de box lunch. Ok. Entonces, ya cada quien agarra el suyo. Pero tienen razón. Yo, fíjate que sí es que estaba yo pensando que al final el entretenimiento y todas estas áreas de esparcimiento y los restaurantes y todo, seguramente van a encarecer sus servicios, o sea, divertirse va a ser más caro, porque, por ejemplo, las salas de cine, que cuando empiecen a operar van a estar al 50%, pues no es lo mismo tener un ingreso del 100% o del 80% para proyectar una película que tener un ingreso a la mitad. Por alguna manera se tendrán que recuperar. Por ejemplo, African Safari lo que hizo, que llevó Revista Rayas, es que hacen visitas agendadas que son mucho más caras. Y encarece. 5 mil pesos por 5 personas, pues encarece. Y aunque dijéramos abusivos, lo que sea, pues parece que tendría que ser así, porque al final de poder recibir, no sé, 70 personas por hora, pues solamente pueden recibir 15, 20 personas por hora para que no se crucen en los lugares de entretenimiento. La verdad es que se viene una situación bien complicada. Y además, por ejemplo, en el caso de los restaurantes, ya no van a permitir o no pueden permitir que lleguen así las personas y digan, ay, pues vamos a comer ahí. Todo tiene que ser por cita o reservación. Dice... Entonces, si nosotros queremos ir a comer, supongamos al Royalty, tendremos que sacar cita previamente y ver si tiene que buscar, ¿no?, para el de que queramos ir. Preguntan acá si sabemos qué van a pasar con el área de los niños en los restaurantes. ¿Van a cerrarlas? Están cerradas. No creo que la permitan. Y se imagina la cantidad de desechos, sobre todo plásticos. En efecto, también ese va a ser el tema, ¿eh? Estamos generando... O sea, tan solo con la cantidad de Uber Eats y estas cosas que estamos pidiendo para llevar, que no necesariamente... O sea, acuérdense que justo la pandemia nos agarró. Meses atrás estaban las implementaciones del Llano Bolsa, de Regresa tu Tupper, de Adiós al Plástico, y viene la pandemia y, pues, a todos nos valió gorro, ¿no? Hay algunos restaurantes que sí están utilizando ciertos, este... desechables de cartón o más biodegradables cuando los están mandando por Uber Eats y estas aplicaciones, pero no necesariamente todas. Y creo que sí está, este... Sí está complicada la situación, amigos. Y entiendo, Jonah, no sé, pero me estaban comentando que también en algunos restaurantes o tendrían que quitar los manteles o sustituirlos por de papel. O sea, no se pueden, este, poner ya los manteles que yo salga de mi mesa y que otro comensal, este... Porque al final, pues, es la tela, puedo estornudar, la puedo tocar. O sea, está... Sí, la verdad está bien complicado. Fíjate que hoy hablábamos con algunos restauranteros, Jonah, y, pues, muchos también decidieron no abrir. Mañana también llevamos datos específicos sobre eso. Pero dijeron, a ver, me cuesta más dinero abrir y tener dos mesas disponibles, ¿no? O sea, abrir al servicio al público, tener el mesero, que además son muchas las situaciones que tienen. Ahora, para el tema de los menús que tienen que ser ya digitales forzosamente, hay un... El modelo, este grupo modelo, ¿verdad, Jonah? Ustedes lo pueden revisar en Revista Rayas. Ha sacado una aplicación gratuita para que todos los restaurantes puedan entrar a esta aplicación y de manera muy sencilla puedan digitalizar sus menús con una fotografía a su menú. Murpos modelo les entrega un QR. Ustedes lo pueden imprimir, lo pegan en sus mesas o lo enseñan en partes visibles del restaurante para que la gente que llegue tenga de inmediato su menú. Y eso es muy loable porque hay muchos microempresarios, muchas fondas, muchos restaurantes muy pequeños que además de tener que haber sobrevivido a la pandemia, que tuvieron que invertir, que cerraron mucho tiempo, pues no tienen dinero para pagarle a alguien que les ayude a la digitalización de sus menús y a veces ni siquiera entienden cómo se podría hacer esta digitalización. Amigo, Jonah, ustedes ya nos explicaron cómo hacerlo y nos pueden visitar en Rayas para que vean cómo son los pasos, ¿no? Así es. El paso número uno es entrar a la plataforma www.menudigital.com una vez que entran a la plataforma les sale una opción para tomar la foto a su menú, le toman la foto a su menú y enseguida se sube automáticamente. Una vez que se sube automáticamente la foto del menú, les generan un QR y un código y un link personalizado que ustedes, los restauranteros, podrán abrir, imprimir, perdón, y una vez que lo imprimen, lo dejan, como decía, en las áreas visibles del restaurante, llegan entonces los comensales, escanean el QR y de inmediato les pasa, les abre, pues, la foto del menú. Y también, como decía, o sea, ya no va a haber manteles, no va a haber, este, servilleteros, saleros, cuadros, cosas así como, de decoración y eso, ya no van a estar permitidas. Todo tiene que ser muy limpio. Y para cerrar el tema de los restaurantes, entonces, la respuesta a la pregunta, ¿pueden o no abrir los restaurantes? No. No. Según las leyes vigentes en este momento en el que estamos transmitiendo el problema, no pueden abrir, solo se permite el servicio a domicilio, hay que esperar a que el semáforo baje a naranja o a que el gobierno decida que se pueda. Otro decreto. Un nuevo decreto. Amigo. Amiga, amiga, fíjate que algo que no se nos estaba pasando es, este, que finalmente, o sea, a pesar de que hemos tenido estos 250 contagios en promedio, hoy estaba diciendo el gobierno de Estado que la Secretaría de Salud Federal ya reportó 89, 86 casos, pero están bajando los contagios que tenemos del fin de semana ahora. ¿Por qué fue esto? Pues, habría que revisar si es una tendencia para ver de hoy a mañana, porque, por ejemplo, el domingo hubo 150, pero acuérdate que los domingos ha resaltado el gobernador que se hacen menos, se resuelven menos pruebas. Entonces, habría que esperar, este, a ver mañana cómo viene la tendencia, yo creo que el miércoles igual podríamos saber si empieza a bajar un poquito 150, 160, porque estábamos en los 250, esperemos que ese haya sido nuestro máximo y que empecemos a bajar, pero todavía hay que esperar un poquito estos días y lo, y lo malo, lo malo que lo ha dicho también el gobernador, ahí sí, es el inicio de la actividad automotriz, porque yo creo que irremediablemente, y espero, de verdad, espero equivocarme, irremediablemente, van a aumentar, por mucho que se estén tomando las precauciones adentro de la planta, el problema que yo creo está en la movilidad, en cómo se transportan los trabajadores, porque tampoco hay, yo no creo que haya mucha responsabilidad de decidir, solo voy al trabajo y no me voy a mover a ningún otro lado para no contagiarme, pero pues hay que esperar, vamos a ver en una semana o dos y no volvemos a aumentar. Seguimos en un número bastante alto de muertos, 733 casos, o sea, prácticamente tenemos más en un estado de lo que han tenido algunos países en Europa, o sea, y contagios que tenemos 500, no, perdón, 5,586, sospechosos, 2,203, todavía estamos muy altos y también el problema es que no sabemos y no vemos, o sea, López-Gatell decía que había una meseta larga, ¿no, amigo Yona? ¿En los números nacionales siguen igual? Pues sí, no vemos como para cuándo y no se va a ver para cuándo y ahora que ya se reanudaron las actividades, pues la verdad es que desde el 1 de junio que el gobierno federal levantó, pues, el confinamiento social y llamó a la gente a salir a las calles o a reanudar sus actividades, los contagios todavía van creciendo más, imagínense ya para hoy, son 17,580 personas fallecidas y 150,264 contagios, o sea, pues ya es una, digo, ya ni siquiera podemos decir cifra récord, todos los días son cifras récord, hay que ir viendo cómo van subiendo y aumentando los casos, ¿no? Y yo creo que están aumentando considerablemente más desde que se levantó el confinamiento social, porque pues obviamente la gente pues ya sale a la calle, muchas personas me ha tocado escuchar que dicen que ya se acabó la pandemia, entonces tú ya ni cubrebocas usan, ¿no? Como el propio presidente López Obrador, incluso escuchan bien a Yona, yo me he dicho cortado. Se está cortando, amigo Yona. de química, el mexicano, Mario, decía que el cubrebocas es el presidente, ¿no? Se quedaron callados, ¿qué pasa? Se te está cortando un poquito tu transmisión, pero sí, al final, acuérdate, bueno, hubo un mensaje ya del presidente de la república que ya lo, acuérdense, el famoso decálogo que estuvo tan, que fue tan polémico y esta postura de que ya la vencimos y además de todo, para que no dejemos pasar esa información, el miércoles va a estar aquí Andrés Manuel López Obrador, va a tener tres eventos, obviamente van a ser cerrados, no se va a permitir, por ejemplo, que la prensa vaya, prensa de Córdoba vaya a la mañanera, la van a hacer cerrada nada más para los medios nacionales y van a ser eventos cerrados, pero pues el presidente ya está de gira. Y amigo Mundo Velázquez, lamentablemente, siguen los feminicidios, tuvimos un caso bastante fuerte de una madre y su hija que fueron asesinadas, cuéntanos cómo está este tema porque se nos va a acabar el tiempo y es muy importante. Sí, el caso es el de Gardena y Dayan, esta mujer pues de 25 años de edad y su hija de 11 años de edad que en Acatzingo pues fueron encontradas durante, bueno, ya prácticamente la mañana del viernes pasado, pero originalmente pues no sabíamos qué había pasado con este caso porque teníamos reportes de que había sido primero una pareja, habían encontrado un cuerpo en la cajuela y el otro cuerpo dentro del vehículo calcinado prácticamente en la población de Nenet Sintla que ya es casi, bueno, pues prácticamente ahí mismo, en este mismo municipio, pero el problema fue que muchos, bueno, unas horas después confirman que el dato de una mamá y de su hija que estaban desaparecidas estaban siendo buscadas o la trataban de localizar desde el jueves porque habían salido de sus casas en el vehículo y ya no volvieron, entonces prácticamente el caso ha estado indignando a toda la gente de la zona del trángulo rojo, aparte recordemos por la forma tan cruenta en la que están falleciendo o que fallecieron pues que fueron asesinadas, podría tratarse de alguna banda de la delincuencia organizada detrás de esto o que un personaje ligado a a a Gardenia pudiera ser responsable o estuviera detrás de estos hechos por la forma a Gardenia la encuentran amarrada amordazada dentro del vehículo y a su hija en la cajuela también había al parecer señales de tortura los 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 cadáveres no tenían pues por lo menos alguna marca de haber sido baleados o haber tenido un tiro de gracia todavía eso no se confirma y aún estamos esperando según nos han comentado algunos movimientos de la Fiscalía General del Estado porque si hay avances fuertes en la investigación pero no podemos darnos a conocer precisamente porque se trata de un caso bastante delicado yo creo que bueno de hecho son lo tenemos totalizado como los feminicidios 56 y 57 de este año bastante elevado también para para la mitad de vaya apenas estamos llegando a la mitad del primer bueno la primera mitad de este año y ya tenemos tantos tantos homicidios que no necesariamente todos los está confirmando la Fiscalía General del Estado y otro caso que también bueno dos casos más que cimbraron digamos este fin de semana fueron dos secuestros amigos uno de ellos el de un general el general que fue identificado como Guillermo a quien levantan en el camino hacia Izúcar de Matamoros donde se encontraba su familia él venía del colegio militar y pues los secuestradores lo detienen cuando venía manejando un Audi y afortunadamente se le pudo rescatar en las últimas horas confirmaron que al parecer si hubo por ahí un monto porque pedían cinco millones de pesos por el por este general del ejército pero desafortunadamente tenemos otro caso de un empresario de Nealtican empresario que vendía tortillas a quien también estaban pidiendo una fuerte suma a él lo también lo secuestran este fin de semana pero una vez que lo habían rescatado se daban cuenta que pues prácticamente se estaba desangrando y fallece a las pocas horas ¿no? entonces a esta persona se estaba desangrando porque le cortaron vaya para dentro de estas torturas que ya saben que hacen los secuestradores a sus víctimas le cortan por lo menos un dedo primero y luego le cortan otro dedo y al parecer estuvieron tan mal realizados los cortes que pues obviamente fallece por haber bueno fallece desangrado entonces estos casos han sido como los más relevantes en el tema de inseguridad siguen los casos como les decíamos la pandemia de feminicidios esa sigue esa no baja esa se mantiene también es una larga meseta que creo que traemos desde el 2014 acá en Puebla y pues prácticamente los casos continúan amigos así que esa es la información que tenemos por lo menos en seguridad pública y justicia y los inmobiliarios ¿no? ah si es cierto el caso se me estaba olvidando el caso de Gerardo Ferrer este inmobiliario no sé si ustedes recordarán que el jueves pasado vinimos a conocer el caso de un joven inmobiliario que fue sorprendido dentro de un edificio de bosques de San Sebastián si no recuerdo creo que en Boulevard México y ahí pues él iba a mostrar un departamento cuando las personas que llegan al departamento pues lo asaltan lo amarran lo tiran desde prácticamente aproximadamente siete metros y lo dejan ahí donde se llevan su carro hemos tenido por lo menos ya cuatro casos similares de asaltos a trabajadores de la industria de bienes raíces en Puebla pero asesinatos por lo menos llevamos dos el pasado ocurrió en mayo y fue también a un empresario que iba a mostrar un departamento en La Paz en la avenida Juárez ahí mismo en la avenida Juárez estaba esperando a los clientes y lo mismo le ocurrió cuando sus familiares no sabían qué había pasado con él van y lo buscan y pues lo encuentran dentro de uno de los clósetes de la propiedad que estaba mostrando y estaba cuchillado entonces ya llevamos por lo menos cuatro asaltos de esos asaltos dos personas han muerto y están indignados en la comunidad de bienes raíces de Puebla de los empresarios inmobiliarios porque no hay señales todavía de quienes pudieran ser estos miembros de esa banda Pues hasta ahí va la información amigos mañana pues vamos a regresar acuérdense que estamos de lunes a viernes a las nueve de la noche con el reporte de coronavirus y lo más importante que sucede en Puebla no se pierdan las ediciones mañana porque Rayas les va a contar más sobre los restauranteros en Periódico Central también y Mundo también nos vas a contar más sobre el tema de los secuestros ¿no? Así es Nos vemos Ay, yo, Mundo ya quiero leer tu información sobre los secuestros muy oportuna como siempre Nos vemos mañana Gracias No podemos reportar ese tipo de casos Bye 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 Gracias.